¿Qué ha caracterizado a Viejo Esquil en los últimos años? Algo que ha caracterizado a Viejo Esquil en los últimos años tiene que ver con los distintos premios que logró y ahora Diego nos va a contar acerca de estas dos y alguna otra cerveza más que ha sido distinguida a nivel nacional y a nivel internacional también. Sí, bueno, ¿cómo andan? Bueno, acá tenemos dos cervezas, en este caso servidas. Esta más clarita es una Creme Ale, una cerveza suave, ideal para la gente que está empezando a tomar cerveza artesanal, que no viene muy acostumbrada. Una cerveza, digamos, que sería lo más parecido a un industrial que podés conseguir acá en el bar. Esta cerveza ganó una medalla en febrero en Chile, en la Copa de las Américas. Una cerveza que compitió con 200 cervezas en su categoría. Salió medalla de plata. Son todas copas internacionales. La verdad que muy contentos con esta Creme también lograda. Y en este caso tenemos una IPA que ya tiene tres medallas en su historia, llamémosle. Tiene la primer medalla en 2019 en Colombia, en la Copa del Caribe. Después ganó en marzo en la Copa Indie, que se hace en Panamá. Es una de las copas más importantes de Sudamérica, donde participan un montón de cervecerías de Estados Unidos, de México y de todo Sudamérica. La región, sobre todo también Brasil. Y después ganó este año medalla de bronce en la Copa Argentina. Es una de las copas más importantes de Argentina, o la más grande. Ganó medalla de bronce ahí también. Así que viene últimamente y viene de suerte. Como cada medalla que ganamos, satisface mucho, nos pone muy contentos. No solo a mí, sino a todos los chicos que trabajan en la fábrica. Yo siempre, en la fábrica donde elaboramos, siempre hablamos que la cerveza tiene muchos pasos. Desde el día que se cocina, hasta el día que se mete en un barril. En cualquier momento la cerveza se puede poner mala, se puede adulterar, se puede bajar mucho la calidad. Es muy frágil la cerveza terminada. Entonces, siempre hablamos que no solo un buen diseño de receta o lo que sea, hace que ganes un premio. Sino que el día a día de la fábrica, nosotros hay una particularidad, que nosotros competimos con las mismas cervezas que vendemos. O sea, cada vez que vamos a una competencia y mandamos nuestras cervezas a participar, no es que hacemos una elaboración particular para ir a competir, sino que mandamos lo mismo que los chicos o no chicos consumen de nuestros bares. Es lo que está pinchado acá. Acá o en cualquier franquicia o cualquier bar que venda viejos kill, ¿no? Entonces, contanos en qué sucursales o en qué franquicias la gente puede conseguir estas cervezas acá en el Partido de la Costa. Bien, mirá, franquicias tenemos en San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú estamos nosotros, que es el bar de fábrica. Tenemos Costa del Este, tenemos dos sucursales en San Bernardo, tenemos Villa Gesell. Y después nos fuimos para el interior y estamos en Saladillo, en Azul y en Olavarría, que está inaugurando en estos días. ¡Gracias!